Bueno Simocaneros Díaz, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos en Poza Rica, Veracruz y vamos a conocer el proceso desde cero sobre cómo se fabrica una cabina LED Pixel. ¿Les interesa? ¿Están listos? ¿Están preparados? Pues comencemos. El día de hoy nos encontramos en el taller de Ray. Su taller se llama Pixelandia. Él se dedica a hacer cabinas LED Pixel como esta. Y bueno, para quien se lo pregunte, básicamente su función es para proyectar visuales al gusto y para estilizar los montajes. Y para conocer el proceso, pues qué mejor que preguntarle al mismo Ray y su gente sobre cómo se fabrica. ¿Cuál es el proceso? Vamos a hacerle algunas preguntas. Empecemos. ¿Qué onda Ray? ¿Cómo estás? Saludos. Con todo. Te hicieron daño las cervezas frías, ¿verdad? Ah hombre, oye, el fríazo que hacía allá cuando fuimos a ver a Barbie. Con el Barbie. No te vuelvo a dar cerveza fría. Él, como tal, pues hace cabinas. ¿Desde hace cuánto tiempo? Fíjate que eso de las cabinas ya tenemos aproximadamente como 5 años más o menos haciendo o fabricando entre amigos. O sea, no crees que empezamos como tal, como que a la venta, pero sí para apoyo a los amigos y ya después de ahí se convirtió un poco ya más en negocio. Estas son las piezas que ocupamos para construir lo que son. Estos, por ejemplo, van a ser perimetrales. Estos de cuenta que simplemente son cortes de aluminio que, digamos, si hiciéramos algo más pequeño, pues nada más es para hacer algo así. Digamos que esa sería una cabina, ¿verdad? Ok, aluminio en corte 45. En corte 45 y le ponemos unos ángulos que son los que... Pues básicamente le ponemos lo que son unos ángulos, eso se llama escuadras, son escuadras que van insertados aquí y ya van remachados, ya se armó el mar. Ya después de aquí, pues ponemos aquí lo que es un ángulo para recargar lo que es la matriz. Vale, entonces lo primero que vas a armar es el perímetro de la cabina. Exacto. Ok. Es lo primerito. Lo segundo me imagino que es donde van los leds. Exacto. A ver, aquí tenemos una matriz que ya ha sido perforada. Y pues bueno, aquí tenemos el... Y pues si te das cuenta, los cortes son perfectos. Si quieres mostrarlo. Pero pues ahí sí ya no hay pierde porque están milimétricamente exactos para que embone el led. Es adictivo hacer esto. Así es. No necesitas un picador de ollas, por casualidad. Está chido. Ok, ok. Primer paso, tienes el perímetro de la cabina. Segundo paso, mandas a perforar el MDF donde van los leds. este, cuidadosamente bien hecho, este, con CNC eh, tercer paso eh, lo pintas si, se texturiza, cuarto paso ya metes los leds como tal, ya se meten los leds como tal, ok, los metemos los leds y esto pues ya lo atoras eh, acá con esto, exactamente, hazme cuenta que se le pone un ángulo ah, ya, ya, ya con un angulito, ajá, me imagino va acá atornillado, remachado por este lado y luego por arriba, de esa forma pues ya no se les va, ¿verdad? ok, ya, ya entendí como va fabricada, a ver si entiendo muy bien esto me imagino lo colocan por ahí así un poquito quizá presión oh, si es cierto, ya si se queda, eh si, si, si es cierto si está la medida estamos armando en mi propia cabina el led pixel jajajaja ah, ya entendí, ya, 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 ya cablecito que trae es justo la medida entre separaciones ok, ok a ver, a ver, a ver aquí me salte un led tranquilo, no te apresures a ver, a ver, a ver, a ver algunos centímetros más tarde si te sirvo o no te sirvo, Ray te diré, si está divertido poner leds, eh oh, oh, oh no, pues ya, despedido que te diré, si está entretenido esto de poner leds, eh si, de hecho lo que se hace es de cuenta que por ejemplo aquí pues quedan así como que todos cruzados, ¿no? pues lo que hacen ellos es tratar de que se vaya viendo digamos bonito, ¿no? oh, ya, ya, ya aunque esté por dentro pues aunque esté por dentro se vea algo que que está bien, ¿no? que en algún momento la van a abrir por algo no manches si se ve la diferencia entre los que puse miren, miren los que puse es este está todo está todo doblado este que puse luego este que puse también y contra estos que puso queda mucho mejor y queda más como más ordenado, ¿no? aunque sea que eso ni se va a ver, ¿verdad? pero ya queda mejor porque pues se ve más ordenado y cuando tienes un fallo pues ya sabes que pues que a lo mejor te falló digamos un led pixel que normalmente fíjate ahorita que hablamos de eso si falla hay veces luego dice no, enciende mi cabina cierta, nada más la mitad por ejemplo entonces hay veces digamos si empieza a correr el efecto aquí y hasta aquí llega pero hay veces no sigue lo demás no enciende entonces hay veces en este tipo de led pues es porque está fallando como el siguiente o sea, si este enciende y de aquí para allá ya no está encendiendo pues se cuenta que hay que cambiar el led solamente el puro led se cambia y ya normalmente ya está a ver si te estoy entendiendo bien si se descompone uno ¿ya valieron todos? no, nada más cambias un led o sea, cambias el led que normalmente es el siguiente hasta donde funciona digamos que funciona hasta aquí y ya a partir de aquí ya no enciende ya no, ya están así ajá, pero ya no encienden porque este se descompuso exactamente y reemplazando el que se descompuso ya prende todo pero mientras no lo cambiemos mientras ajá no movamos este digamos que en apariencia se nos descompuso todo es correcto ah, ok pero no se ha descompuesto de hecho como son series normalmente se funde un led ya rara vez llegas a quemar algo como eso ¿no? porque si es como complicado a menos de que haya un corto o sea, es bien difícil aunque haya un corto lo primero que se te va a echar a perder digamos la fuente de poder realmente los leds aguantan bastante ok, ya tenemos el perímetro ya este lo pegamos al perímetro ya le pusimos sus leds ya lo pintamos ya lo texturizamos este ¿qué hago con esto? ¿cómo le pongo el conector ese que parece XLR? ah, ok para poner XLR pues normalmente nosotros lo que hacemos es cortar el inicio o el final depende sea el caso y pues de ahí nada más hacemos una extensión con otros cablecitos lo unimos a las patitas del conector por ejemplo ahorita déjame traigo uno mira aquí ya tenemos los conectores que son los X20 son los se dan cuenta que los que veíamos ahorita en la parte de atrás de la cabina y pues así es otra parte y esta es la que va a pegar a la lámina ¿no? ok y pues básicamente es digamos así cortar aquí y conectar hacia este lado o sea uno puede pues no no llevar un orden por ejemplo aquí como los XLR traen uno dos y tres pero no es necesario o sea cada quien va a hacer su su orden como como le le diga Dios a ver a ver ya tenemos el marco ya está pintado ya tengo todos mis les colocados en orden y no doblados como los puse hace rato un supositorio supongamos este pues ya le puse mi mi conector este todo eso ¿no? y yo creo que una parte importante de una cabina o para echarla a andar pues es esto ¿no? lo que es la fuente de poder este acá tengo un chorro de salidas o entradas como sé cuál va en cual bueno inicialmente para encender la fuente de poder lo primero que debes de hacer es verificar que esta esté funcionando este tipo de fuentes de poder funcionan a 110 y a 220 volts entonces con aquí como con un tipo desarmador puedes echarlo para un lado que es 110 o para el otro en 220 la puedes ocupar de cualquier manera ya aquí la va a transformar a 5 volts cualquiera de las primeras tres entradas estas así como las estás viendo aquí los primeros los tres tornillos son aquí te dice positivos los siguientes tres tornillos son negativos esta es una tierra física y esta es digamos así que es la la corriente normal de 110 o 220 ¿no? aquí es donde vas a conectar tu clavija que vaya a tu a la conexión normal ¿no? entonces a partir de aquí ya lo que es el voltaje normalmente en este tipo de LED el rojo viene siendo el positivo entonces todos los rojos van a ir al primero en la UV el rojo acá al demás en cualquiera de los tres en cualquiera de los tres y el otro que es el negativo en los otros tres que siguen que es el menos B menos UV ahí metemos este otro cable ¿sí? es todo lo que hay que hacer y los refuerzos que vienen digamos vamos a suponer que acá pusiste un refuerzo mira acá este cable se ocupa para refuerzos entonces para que se vean los LED más encendidos porque como son de 5 volts pues de cuenta que ya cuando llega al LED 50 ya se empiezan a ver a perder a perder a ser medios amarillos entonces ahí tiene que venir ya sea desde de lo mejor sería que vinieran desde el inicio entonces aquí fue tu inicio entonces tendrías que agarrar uno desde aquí hasta el principio ¿sí? y ya este lógicamente viene desde acá entonces ya quedaría un poquito más digamos la energía ya sería suficiente para levantar bien tus picheles y se vean pues ahora sí que bien blancos y básicamente es eso o sea no es otra otra cosa más complicada más que hacer eso mira básicamente estas son de las primeras cabinas que armábamos pues es si te das cuenta es si es madera sólida ¿no? es madera sólida y este algo muy interesante el de los huecos es que todos estos huecos que ves no se hacen no se hacían con una máquina ahorita ya tenemos una máquina que más adelantito te la voy a mostrar pero lo hacíamos como con una broca de hecho por ahí encontré la broca a ver si ahorita que nos movamos del lugar te la muestro pero es darte cuenta que es una broca que tiene una broca pero tiene como un tipo una pijita y para que quede bien centradita el hueco es como lo hacíamos y realmente imagínate que rollo hacer todos los huecos con un taladro uno por uno desde marcarlos que te queden bien alineados hasta perforar si era como que bastante complicado hacer orificio por orificio todavía y ya después de ahí pues bueno la parte atrás es igual también de madera y así es como comenzamos haciendo ahora sí que este tipo de cabina que aunque yo creo ahorita pues está polvosa pero aún así es muy resistente porque como es de madera es madera sólida no es MDF pues así es como comenzamos haciéndolo y lo que veo tiene buen acabado es texturizado como el de los bafles ¿no? el de las bocinas así es así se siente así se ve en general pues sí me agrada veo que acá en ese entonces todavía usabas espicón exactamente fíjate que anteriormente es lo que utilizábamos el espicón pero el espicón nos trajo muchos problemas y unos problemas de que si no son originales no te hacen un buen contacto aparte que los espicón están diseñados realmente para audio o sea no están diseñados para un sistema como estos que necesitas tener un buen contacto por lo que como son 5 volts lo que se maneja en las cabinas son 5 volts o 12 volts entonces muy poco voltaje entonces si no hacen un buen contacto lógicamente se te va desperdiendo porque pues no no pasa bien de un módulo a otro y corres el riesgo de que no sé si te ha pasado en tus cabinas que luego pues ahora sí que empiezan como parpadear entonces eso quiere decir que una o está fallando un LED pixel o bien no está bien conectado o sea no hace bien contacto entonces por eso es de que cambiamos inicialmente si eran espicón de estos y pues ahorita ya hemos cambiado a este tipo de conectores que se llaman GX20 estos son los de este lado sí de hecho sí me ha pasado que en mi cabina precisamente los problemas que describes además de que pues bueno al menos el conector que a mí me dieron no dura mucho ya 20 eventos y ya se está rompiendo un poquito y este lo que veo es que es un conector más seguro se parece mucho muchísimo al al de las luces el DMX ándale sí al XLR no tiene las mismas medidas por casualidad el XLR creo que es un poquito más grande no tenemos uno para compararlo verdad creo que sí por ahí ahorita lo vamos a tratar porque sí ya lo veo y digo no es que esto es un XLR de Canon a ver me han pasado un tradicional XLR de Canon y ahora voy a quitar este conector ¿cómo es que se llama? se llama GX20 GX20 y bueno voy a tratar de conectarlo a ver si entra digo no me quiero quedar con la duda la verdad no no entra por más que le hago no entra yo juraba que esto era como que lo mismo miren y es que se parece macho o hembra dices ah pues son tres huequitos tres hoyitos pues nomás le buscas lo metes y pues no no entra entonces no hay forma de confundirse vale vale y acá tiene su orden o como caiga en cuanto a ahí o como me refiero a que si es difícil o es fácil confundirse y meterlo en cualquier conector ah no fíjate porque aquí tiene si te das cuenta tiene igual como aquel aquel tiene un punto ajá fíjate por dentro tiene como una se quita una ranura ajá lo que te deja conectar lo que te deja conectar lo mismo pasa acá mira tiene igual también una ranura donde no puede entrar de otro lado o sea no lo puedes girar ni nada de eso o ya 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 porque ya había visto no solamente en tu canal sino en otros lugares que decían que este es el conector chido para este tipo de proyectos pero pues la verdad es que no entendía porque me daba como que lo mismo y digo ah pues es un XLR normal realmente la función de esos dos es muy recomendable cualquiera de los dos conectores este es digamos así que este es el como mejor sinceramente este es el mejor y el otro el XLR también es bueno porque te hace un buen contacto y lo que te comentaba al principio que pues ahora sí que no batallas como que no con el otro lo tienes que girar el espicon lo tienes que girar y pues es como que más rollo ¿no? este está práctico sobre todo para mi está porque luego nada más quieren jalar las cosas por ejemplo acá este si lo quiero jalar y el tiene el seguro no sale parecido al espicon la diferencia es que el espicon pues sí me ha pasado que ya me lo han roto y no es de repente tan intuitivo el espicon luego me preguntan ¿y esto cómo se zafa? cuando aquí por ejemplo pues ya tienes el anillo que luego lo te dicta ¿no? como sacarlo ok esta parte la verdad es que sí sí está interesante quisiera preguntarte bueno y ahora ¿por qué tengo tantos conectores? este de qué es este de qué es y este de qué es ok mira bien vamos a empezar si quieres desde el principio y por ejemplo del control que lo tenemos en la parte de abajo ese controlillo que está el más conocido que es el T-1000 que creo que es el que tienes tú también en tus cabinas sí pues es el de uso común es el ajá exactamente es el de uso de todo entonces de ahí te sale de hecho como es un proyecto digamos así grande hay que sacarle sus refuerzos directos de la fuente no es suficiente estarle pasando porque se va perdiendo el voltaje ¿no? entonces ya cuando llegas hasta allá empiezas con blanco y terminas como que en amarillo o sea esto tengo de problema en mi cabina deja de decirte este mis primeros paneles se ven bien cuando quiero hacer un blanco y los de hasta allá se ven como naranjas ajá así pasa porque tiene caída de voltaje o sea muchos dicen ¿es por eso? sí es caída de voltaje básicamente es eso o sea algo muy sencillo que hay que ponerle un conector lo más fácil es con meterle un conector que es lo que hacemos y lo jalamos directamente de la fuente para que alimente bien y para que los blancos sean blancos o sea no se pierdan en amarillo entonces por eso es de que está ese refuerzo porque si te das cuenta al principio pues llega lo que es un cable de tres hilos que es el verde es el dato que ocupamos nosotros el blanco es el positivo y el negro es el negativo que está en la parte de abajo entonces de ahí subimos y alimentamos el primero simplemente es un puenteo y después es otro puente pues lo más lógico es que baje por eso lo ponemos en la parte de abajo igual lo mismo vuelve a subir y así como cuando parcheas lo que son las bocinas básicamente así y después aquí entonces en esta parte ya en el cuarto módulo si te das cuenta ya pasamos cuatro módulos ya en el quinto módulo ya empiezas a tener caída de voltaje entonces tú este ahora sí que como recomendación para los amigos que nos están viendo si tú este este refuerzo lo pusieras ah no pues es que ya se van más blancos por ejemplo aquí corre el riesgo de que haga algo que se llama retroalimentación entonces que de tanto voltaje que tiene se empiecen hasta parpadear entonces por eso tienes que calcular bien a dónde va a caer tu primer refuerzo vas a tener que enseñarme a hacer esto porque sí la verdad sí me hace falta digo yo es que yo manejo el video en tiempo real ya en mis cabinas de pixel pero en el momento que aparece un blanco o es blanco o es naranja pero los dos no los puedo tener sí claro entonces te digo por eso viene el refuerzo aquí y ya después de aquí pues ahora sí seguimos con lo mismo el parcheo entre los paneles ya sabes que son los parchados uno con otro al siguiente y al final como ya se volvió a bajar lo que es pues el voltaje entonces al final nuevamente ingresamos otro hay algo importante que quiero preguntarte cómo calculas qué tipo de fuente de poder le tienes que poner a esto a grosso modo tampoco quiero que nos llenes así como de tanta información te lo pregunto porque yo para mover mi cabina LED Pixel uso dos fuentes de poder justo como la que tienes acá o sea yo tengo dos de estos para mover menos de la mitad que todo esto entonces este me llama la atención no sé si esto sea más grande o más chico que ya te digo mi fuente de poder es más larguita y aún así tengo como dices problemas de energía porque se ven como medio amarillentos entonces quisiera preguntarte cómo está ese asunto son diferentes cosas entre ellas las principales pues bueno que tienes que calcular primero tu cantidad de pixel sobre digamos que cada pixel por ejemplo normalmente creo que todos o entienden o el fabricante en sus publicaciones porque muchos compran en Mercado Libre en Aliexpress y todo eso dice 0.3 watts de consumo por cada LED cuando realmente el consumo son 0.18 entonces esta fuente normalmente es una fuente que imagino que es la que tienes que es de 5 volts de 70 amperes es la que casi todo el mundo trae entonces ellos dicen no pues alcanzan 1000 cuando realmente te alcanzan hasta unos 1500 sin ningún problema siempre y cuando esté bien conectada y como te digo conectada pues esas cuestiones de que luego tienen un cable largo entonces empiezan a calentar la fuente no por la cuestión de que tienen pues una mala conexión digamos así entonces para calcularle lo que es la fuente simplemente es multiplicar la cantidad de pixel de LED pixel que vas a ocupar por 0.18 bueno yo lo que hago 0.18 y es la fuente que vas a ocupar realmente o sea hay fuentes que más pequeñas que esas pero pues la básica es esa la que se ocupa porque pues todos ocupamos eso entonces pero esa sin problema si te das cuenta aquí en este proyecto que tenemos son 1500 LED y nada más está con una con una y yo creo que si la tocas no está caliente no, no estaba caliente no está caliente yo muevo por el contrario menos de mil y utilizo dos de esas y una es más grande que esa y bueno amigos que les ha parecido hasta acá este video yo creo que bastante informativo entretenido sobre todo al menos yo me he sacado de un montonal de dudas que tenía sobre este tema este los invito a que se unan al canal de mi amigo Ray como te encontramos en YouTube otra vez me pueden encontrar como Ray LED así nada más así de simple Ray con Y LED Ray LED vale ¿qué tipo de contenido subes? para que la gente sepa subimos de todo tipo de contenido de iluminación LED básicamente y de repente pues también nos aventamos nuestros eventos también es DJ también soy DJ y nos aventamos los eventos 15 años todos esos shows y pues más que nada son blogs y proyectos excelente así que únanse a su canal de YouTube si quieren si ocupan una cabina LED Pixel pues ahora sí que díganle que vienen de parte del Moncada y pues ahora sí que les va a hacer una programación ya bien chida le va a echar más ganitas en la cabina ya verán nada más por decirle que es de parte del Moncada ¿sí o no? claro que sí amigos ya saben ahí estamos y pues también los invito al Facebook que vayan a seguir en Facebook Fábrica de Cabinas Pixelandia que es donde empezamos todo esto vale pues nos vemos amigos en el siguiente video yo soy Víctor el burro por delante el es Ray y hasta la próxima nos vemos Víctor ¡Gracias! ¡Gracias!